Que ya no me llame No sé qué pasó en mi vida Ese que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Y la vida, que tuvo esa decisión De abandonarme, de alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo No le puedo contestar Le voy yo a buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No sé qué cambió en su vida La vida, que tuvo esa decisión De abandonarme, de alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que ya no me llame Que hoy no puedo No le puedo No le puedo contestar 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 Gracias.